Y les vamos a pedir que en ese, habíamos dicho hace un rato que les pedimos que en un primer momento, cuando sea el saludo y el inicio de la sesión, por favor habilitemos las cámaras para tomar una foto de registro inicial, después las desconectamos, como también los micrófonos para que se facilite la conectividad. Cuando la profesora Patricia termine su conferencia, abrimos otra vez para que quiera intervenir. Ya saben que aquí en la plataforma SUM hay una forma de pedir la palabra, hay participantes, pero si no también por el WhatsApp, o sea, aquí vamos a estar atentos, aquí también levantando la manito como en el salón de clase, no hay problema, cualquiera de las tres formas. Y al final de la sesión volvemos a habilitar cámaras para una foto de registro final. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. El Instituto de Estudios para la Sostenibilidad y el Doctorado en Regiones Sostenibles viene realizando una cátedra que antes llamábamos Cátedra Valle del Cauca, pero hemos considerado más pertinente llamarle pues nuestra Cátedra de Sostenibilidad. Estamos muy complacidos de iniciar esta nueva jornada con la profesora Patricia Noguera, con quien tendremos la conferencia del desarrollo sostenible a la sustentabilidad y conocimiento de la vida. La profesora Patricia es bastante conocida en la comunidad de la Universidad Autónoma desde hace varios, ya no solo años, sino décadas. La universidad ha publicado varios de los ensayos de Augusto Ángel Maya, con quien ella inició, digamos, podríamos decir que son pioneros en Colombia del pensamiento ambiental o del campo ambiental. Nos placer mucho tenerla en esta jornada. Entonces, no sé si Hernando, ¿quieres decir algo más para que ya inicie la profesora Patricia? No, a la profesora Patricia, que muchas gracias por estar. Sin lugar a dudas, la profesora ha sido una de las que ha mantenido vivo el pensamiento, el aporte de Augusto Ángel Maya. Es demasiado importante. Y la profe nos va a poner un tema que es supremamente interesante, que es parte de las discusiones hoy, de esas tensiones conceptuales que se están viviendo, que no se han superado. Y pues vamos a escuchar entonces esos planteamientos que son demasiado interesantes, sobre todo para el contexto de nuestro doctorado, pues que tienen que ver precisamente con estas cuestiones, con estas temáticas. Entonces, profesora Patricia Noguera, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación, por dedicar estas horas a compartirnos estas interesantes ideas. Y bueno, bienvenida y bienvenidos a todos los invitados e invitadas que nos acompañan. Bueno, querido, buenas tardes. Primero que todo, preguntarle si me oyen bien y si están viendo la pantalla. Sí. ¿Todo está bien? Sí. Sí, señora. Se ve perfecto. Sí, señora. Bueno, muy bien. Como le decía yo a Elizabeth cuando me llamó, pues, que para mí siempre es una alegría poder estar con ustedes porque, pues, yo como discípula de Augusto Ángel Maya, desde hace ya que nos conocimos 33 años con Augusto y cuando comenzamos a trabajar en toda la creación de las ideas del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, tanto en la sede Manizales, donde estoy yo en este momento, como en la sede Bogotá, la sede Palmira, pues, la intención era, como hablábamos con Augusto, la intención era fundamentalmente como introducir el tema ambiental en el panorama, digamos, de la educación superior también, pero también de la educación media, de la educación primaria. Y en todos los niveles introducir el tema ambiental porque veíamos y sentíamos que era urgente, era urgente el giro ambiental de la educación, el giro ambiental de la investigación, el giro ambiental de la cultura, como lo dice Augusto bellamente también en su fragilidad de la cultura. En varias de sus obras, pues, pues, realmente, él es muy insistente, nosotros también somos muy insistentes en la urgencia de ese giro ambiental. De hecho, estuve participando en una maestría muy bonita que tenía la Universidad Autónoma, que se llamaba Maestría en Ciencias Ambientales, creo que se llamaba, durante varios años, creo que la dirigía, creo que Jorge Enrique Orjuela, algo así, no sé cómo está Jorge Enrique, que finalmente supe que había superado como una situación de salud. Pero también antes de participar en esa maestría, pues, nosotros hemos sido como muy cercanos, la UAU con el Grupo de Pensamiento Ambiental, por esa conexión bellísima que hizo Augusto y porque en la UAU siempre han querido y quisieron mucho Augusto. De hecho, Álvaro del Campo Parra, que todavía está en la, creo que en la vicerrectoría de algo, no sé, pues, Álvaro siempre fue una persona muy, muy, muy cálida y le abrió a Augusto unos lugares muy interesantes también. Como ustedes saben, Augusto murió en el 2010 y, pues, nosotros heredamos, pues, en su pensamiento y al mismo tiempo, pues, hemos seguido construyendo Pensamiento Ambiental y hemos seguido como trasegando por estos caminos interesantes del Pensamiento Ambiental y hoy lo que quiero conversar con ustedes es sobre todo algo que me pedía Elizabeth y era como pensar un poco el desarrollo sostenible, la sustentabilidad, sí, como, a ver, ¿qué pensamos nosotros desde el pensamiento ambiental de estas palabras, de estos conceptos, de estas propuestas políticas, de estas propuestas académicas, de estas propuestas emergentes de las conferencias mundiales, emergentes de las conferencias de los congresos internacionales, emergentes como de tantas actividades que se han hecho en el planeta, pues, como en la búsqueda de pensar los problemas ambientales. En esa perspectiva, pues, yo titulé lo de hoy, el desarrollo sostenible, del desarrollo sostenible a la sustentabilidad del florecimiento de la vida, porque, pues, claro, ya entonces ustedes podrán pensar que cuando uno habla de una cosa a la otra, está hablando como de un tránsito, que al mismo tiempo, más que un tránsito, es también unos movimientos, unas dinámicas, también unas transformaciones y también unas metamorfosis, que tiene que sufrir el pensamiento, que tiene que sufrir, que tenemos que vivir todos, porque nada está estático, todo, todo, todo cambia. Como dice la canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, nada está estático. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el pensamiento tiene que movilizarse también, y que lo que se habló hace, hace 30 años o 40 años, se ha ido transformando, ha ido teniendo una evolución muy interesante, que quienes, digamos, se quedaron en, o quienes, o quienes no lograron potenciar un movimiento de pensamiento, y de pronto hasta se quedaron repitiendo los modelos de desarrollo sostenible que proponía el informe Brundtland en su publicación de 1987 y estamos en el 2020, o sea, ya, ya vamos para 43 años, ¿no es cierto? Por un poquito menos, un poquito menos 37 años creo, vamos de desarrollo sostenible, pues indudablemente habría que volver a pensar en cómo recuperar, o en cómo salirse de eso, o en cómo construir otra cosa. Nosotros hemos venido estando muy preocupados por el tema de la pandemia. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Tienen que cerrar el micrófono para que no se oigan, yo estoy oyendo y no ríos acá. ¿Qué es eso también, por favor? Deben apagar el micrófono, chicos, deben silenciarlo para poder, indudablemente, indudablemente, nuestra preocupación ha girado mucho en torno a pensar el tema del desarrollo sostenible, sobre todo porque, como lo estaba diciendo ahora, sentimos y lo está expresando, por ejemplo, esta crisis que yo diría no es una crisis producida solamente por un virus, que ya es la muestra de la fragilidad ambiental de nuestra cultura, de cómo toda una cultura de grandes desarrollos, incluso con la palabra sostenible y sustentable, de grandes desarrollos tecnológicos, científicos, de grandes desarrollos en el campo de la medicina, de innovación permanente, porque nos han puesto a innovar, a innovar, a innovar, a innovar. Y ahora la palabra innovación, pues, está presente en todo el vocabulario de la investigación. Una cultura que, si uno va a mirar, hay millones de papers, de publicaciones en revistas top, de publicaciones en revistas indexadas, de publicaciones en revistas, bueno, que ya superan, pues, toda la dimensión que uno pueda tener de lo que es una revista en top, 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 top a la enésima potencia. Y, sin embargo, estamos asistiendo a algo muy interesante, que es como un pequeño virus es capaz de poner en pausa, lo que no habíamos sido capaces de poner en pausa por nuestros propios medios, como, por ejemplo, es el desarrollo, el crecimiento absolutamente incontrolado. Porque, por ejemplo, uno de los grandes propuestas del desarrollo sostenible en los tiempos de Irundan era ponerle límites al crecimiento, que eso ya venía también de mucho antes, ¿no es cierto? Eso ya venía a Estocolmo y venía, pues, de la pareja míos y de toda la propuesta que ellos habían venido realizando y que se convirtió en 1974 con el título de los límites del crecimiento. Incluso venía del Club de Roma, que, como lo veremos ahora, pues, fue también un espacio muy interesante donde se cocinó, donde se propusieron grandes tensiones, como, por ejemplo, cómo seguir trabajando en un desarrollo limitado cuando el planeta tiene límites, ¿no? Hay una contradicción, no solamente es una contradicción de términos, sino que, sobre todo, es una contradicción existencial. Porque el planeta Tierra es nuestra casa, es nuestra madre, es el lugar donde habitamos y somos hijos de la Tierra, somos hijos de la naturaleza, ¿sí? Que eso nos lo vienen enseñando culturas y culturas originarias desde hace mucho tiempo. Solo que a nosotros no nos ha gustado decir que somos hijos de la Tierra, porque entonces es rebajarnos a hacer nazas o a hacer quechua o a hacer uvas. Entonces, para mí ya es un honor, para mí es un honor decir que soy hija de la Tierra y decir que aprendo mucho y hemos aprendido mucho de esos grandes maestros que son comunidades originarias y no estoy idealizando los niños, ¿no? Sé que hay problemas profundos, pero ellos sí tienen una cosa muy clara, es que se consideran hijos de la Tierra. No como nosotros, que colonizadas por España, le aprendimos a España tal vez lo peor y no lo mejor, ¿sí? Y uno de los procesos de colonización fue pasar de considerarnos hijos de la Tierra, como eran las culturas prehispánicas, con todos sus problemas, pero se consideraban hijos de la Tierra, pasar de considerarnos hijos de la Tierra a considerarnos esclavos, ¿no es cierto?, de los españoles que se adueñaron de la Tierra. Y luego, pues, todos los procesos que se dieron aquí de configuración de los grandes latifundistas, que son, por supuesto, los herederos de esa burguesía criolla que se configuró durante los procesos de la colonia y que ya en el siglo XX esos grandes latifundios se reflejan hoy en los latifundios que tienen ustedes en el Valle del Cauca, esas grandes extensiones de tierra sembradas de caña de azúcar o las grandes extensiones de tierra que en el eje cafetero sembradas de café. Y que a eso además se le ha hecho una declaratoria de patrimonio de la humanidad. Eso es un exabrupto. Yo he estado absolutamente opuesta a eso. Y me parece que esas declaratorias de la UNESCO lo que buscan es seguir sosteniendo unas relaciones con la Tierra que somos y con la Tierra Madre, que son unas relaciones absolutamente inicuas, donde hasta espectacularizamos la tierra dentro de la industria de la venta del paisaje que hace parte de la industria del turismo. Nuestra postura es un tan supremamente crítica como lo van a ver ustedes ahora. Yo le decía a Elizabeth, Elizabeth, nosotros tenemos una visión tremendamente crítica, dolorosamente crítica porque además han sido casi 40 años de construcción de un pensamiento ambiental que nos ha dolido, nos ha costado mucho, no en el sentido económico, sino en el sentido de quitarnos como la capa, decía Augusto Ángel, como una capa y ponernos otra cosa, pero que duele mucho porque no es simplemente quitarme yo este saco y ponerme una chaqueta, sino que es quitarse unos lenguajes, quitarse unas prácticas de relación con la Tierra y con la naturaleza que somos para hacer esos dos tránsitos. Por eso, yo más que el del desarrollo sostenible, de lo cual ustedes saben mucho, porque este es un centro de desarrollo sostenible, según me contaba Elizabeth, lo que quiero trabajar es el tránsito del desarrollo sostenible a la sustentabilidad del florecimiento de la vida, no de la vida como recurso, porque cuando se habla de la sustentabilidad de la vida, todavía está pensándose la vida como recurso, aquí ya le estamos pensando del florecimiento de la vida, es decir, de la vida como madre, de la vida que florece y en ese florecimiento da frutos y son los que nos comemos, los que nos ponemos, pero también nosotros somos frutos de ese florecimiento de la vida. En ese sentido, ¿qué pasó acá? En ese sentido, yo quiero iniciar un poco esta presentación que agradezco de nuevo y que me interesa saber si ya llegó Diego Burgos y si ya llegaron los chicos que él me había dicho que iban a invitar para saludarlos. Saludos. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Todo bien. Aprovecho esta pausita para agradecerte tu mensaje, para decirte que siempre estás en nuestros recuerdos más gratis y para decirte que bienvenido con los chicos que invitaste. También quiero decirle, me parece que la persona que habló bellísimamente sobre nuestro libro Pensamiento Ambiental en la Era Planetaria, que ese libro, sí, lo pueden comprar en Bogotá o lo pueden solicitar por la página, creo que por la página web, uno puede comprar libros, si me creo, uno puede comprar libros en la librería de la Universidad Nacional de Colombia, pero quien lo quiera tener también en PDF, yo con mucho gusto se lo quiero, se lo puedo enviar sin ningún costo, mientras lo compra, o si no puede comprarlo con mucho gusto también, o si no quiere comprarlo, pues yo se lo puedo enviar por PDF, o en PDF porque nosotros estamos también en una tarea muy interesante que es que lo que produce la Universidad Nacional tiene que ser para todos, sin costo alguno, porque es la Universidad Nacional de Colombia que es pública y que nosotros nos sostenemos con los impuestos de la gente, entonces creo que todos tienen derecho a las publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Bien. Gracias, Maestra Patricia, muchísimas gracias por ese ofrecimiento, lo vamos a usar. Quería decirle que aquí también está Diana Yala. ¡Ay, Yanita! ¿Pero cómo así? ¿Y usted por qué está ahí, Diana? Cuente. ¿Por qué, Diana? Porque nos conocimos todos en Manizales hace 10 años ya. ¡Oh, Diana! Yanita, saluda. Muy buenas tardes, queridos, mi querida Maestra Patricia, mi querida Maestra Elizabeth. Tú eres una princesa y qué rico, ahora me muestras tu carita, aunque sea no de pico. Qué rico, Yanita, Diego. Hola, ¿cómo están? ¿Sigues allá? ¿Sigues allá? Sí, en Montería. Estoy trabajando en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Justamente esta tarde hago un trabajo terriblemente cansón que es caracterizar uno de los grupos armados de acá. De esas vainas dicen tantas cosas del conflicto, cuando uno se da cuenta que las herramientas sociofurídicas hacen una estrategia maravillosa dentro del conflicto armado. Entonces yo dije, no, yo no me voy a ocurrir la tarde, ya estamos en una crisis, yo me voy a ir a escuchar a mi maestra. La bella, mi vida, no era mi amor. Gracias a todos, qué pena haberme metido por aquí. La que ha sido mi maestra. Bueno, chicos, entonces, bueno, yo quería, retomo pues lo que estaba diciendo, quería comenzar un poco hablando del momento en el cual como que comienza a darse, comienza a darse una clara configuración del desarrollo, porque quiero hacer como, mostrar unas trayectorias del desarrollo para luego mostrar por qué es urgente el tránsito de, digamos, de todas las formas del desarrollo, incluyendo el sostenible y sustentable, tránsito que pueden hacer ustedes dentro de su instituto también, un tránsito como a la idea de florecimiento de la vida, que es una propuesta que venimos cocinando, que venimos echándole una cantidad de ingredientes muy deliciosos y muy bellos, a ver si logramos entonces configurar esa propuesta, ¿no? Claro, obviamente yo entiendo que en estas instituciones es mucho más fácil tener una maestra en desarrollo sostenible que una maestra en desarrollo y en florecimiento de la vida, o es más fácil tener un instituto o una maestría en medio ambiente y desarrollo como la tenemos nosotros en la nacional, a tener una maestría en medio ambiente y florecimiento de la vida, pero qué bueno que llegara el momento en el cual pudiéramos ser tan poéticos y pudiéramos tener tanto ese derecho a pensar por fuera de la palabra de desarrollo que es a lo que yo los quiero invitar, que es muy difícil porque el instituto se llama Instituto de Desarrollo Sostenible, pero no importa, eso vale la pena, el instituto también puede cambiar de nombre. El instituto se llama Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. Ah, sí, mejor todavía, Elisa, mejor todavía. Por tanto, hemos dado la discusión a la institución, no es fácil. Maravilloso. Muy bien. Entonces, sí, y por eso yo cuando Elizabeth me dijo, le dije, yo, nosotros somos críticos, dijo, no, no importa, pero bueno. Entonces, aquí está la fotografía de unos grandes filósofos que va a configurar un poco los cimientos de la modernidad, eso que estamos llamando nosotros los grandes cimientos de la modernidad, yo lo trabajo un poquito y pues de una manera más o menos entendida, es posible ahí en el libro El recatamiento del mundo, que también se los puedo mandar con mucho cariño en PDF, es un libro publicado en el 2004, pero ese libro empezó como a cocinarse desde el 99, desde el 2000 comenzamos a cocinar ese libro, incluso hay un trabajito postdoctoral que se publicó en ese libro, que es un trabajo que hice entre el 2001 y el 2002, es el tercer capítulo que se llama Las estéticas ambientales urbanas. Pero ¿qué es lo que quiero decir en este momento? Que este hombre, René Descartes, como se podrán dar cuenta, aquí, esta es una publicación de la época, es Descartes, es una de las primeras publicaciones, dice, obra filosófica, y están las meditaciones, lo que se llamó las meditaciones filosóficas, o las meditaciones metafísicas, perdón, o las meditaciones de la filosofía primera, el discurso del método, las disertaciones del método, el tractatus, del hombre y la vida, bueno, hay una gran cantidad de obras en esta fotografía, de la obra de Descartes, yo voy a hablar solamente de dos, voy a hablar de meditaciones metafísicas, voy a hablar de el discurso del método, porque en estas dos obras, pues Descartes configura, construye un concepto fundamental, que va después a estar, o después no, va a estar totalmente ligado, con la configuración del concepto de sujeto, y la configuración del capitalismo moderno, y del Estado-Nación. Estas cuatro cosas comienzan a configurarse en el mismo momento, y son precisamente, digamos, emergen de eso que se llamó la revolución de burguesas en Europa, que empiezan a cocinarse también desde el siglo XII, desde antes del Renacimiento, que ya en el siglo XV, se podría decir, es la obra negra de la modernidad, como lo llama Mergerichus Senat, Opus Niflum de la modernidad, ya en el siglo XVI y XVII, es donde se dan las revoluciones científicas, como por ejemplo Galileo, Copérnico, y por supuesto Isaac Newton con sus principios, que va a ser un texto fundamental para entender, para poder, digamos, darle fuerza, sostener lo que se llamaría la revolución industrial, porque es gracias a la física newtoniana, que es de la revolución científica, que se va a poder desarrollar una ciencia útil, como decía Francis Bacon también, en su texto No Un Organum, para sostener fundamentalmente, o para darle fuerza a la ciencia, a una ciencia útil, o sea, una ciencia que pueda convertirse en una praxis, y que pueda convertirse a su vez también, en maneras de transformar el mundo, que ya van a ser, digamos, las grandes exigencias, a su vez, de la burguesía, que se va a ir instaurando, tanto en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en España, y por supuesto, aquí en América Latina. Estoy hablando de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, etc. En el siglo XVIII, entonces, se dan las revoluciones filosóficas, y sobre todo las revoluciones políticas. En Francia, la revolución política, con la revolución francesa, y ahí vamos a tener, por ejemplo, a un personaje maravilloso, que es Emmanuel Kant. Aquí está la fotografía de uno de los libros de Kant, de la crítica a la razón pura, de la crítica a la razón práctica, de la crítica al juicio, y tiene muchas otras obras más, en donde él va a seguir, digamos, la gran herencia de Descartes, que es la configuración del concepto de sujeto, y del concepto de objeto. Dos mundos, porque no solamente un concepto, sino que esos dos conceptos van a potenciar un pensamiento dual, que venía desde los orígenes de la civilización occidental, tanto desde el origen mítico, como desde el origen filosófico. El origen filosófico, que estaría, por supuesto, en Grecia, sobre todo con Platón, y Aristóteles, y el origen religioso, perdón, el origen religioso, que estaría en la media luna de las tierras vértiles, en el Asia Menor, donde estarían los orígenes de el judaísmo y el cristianismo. Y, por supuesto, esas dos orígenes de la configuración de la civilización occidental, pues van a ser muy importantes, porque van a mostrar que el origen de la civilización occidental es la separación entre el hombre y la naturaleza, la separación entre la cultura y la naturaleza, entre el hombre y la tierra, que van a ser ideas fundamentales, tanto del devenir del pensamiento filosófico o griego en Occidente, como del pensamiento judio-cristiano en Occidente, y que van a configurar todo el tejido, digamos, simbólico de lo que constituiría la civilización occidental y la cultura occidental. En esas claves es que nosotros hemos terminado haciendo un trabajo, como le digo, un trabajo de mucho tiempo, del cual estoy hablando ahora, y tratando como de recoger en pocas palabras lo que ustedes pueden después desplegar leyendo nuestra obra. Y también, si quieren leer a Descartes, van a encontrar tanto en el discurso del método como en Meditaciones Metafísicas, la idea de Kant de que una cosa de que digamos, el hombre, el hombre, porque no se habla de la mujer, también es todo el origen de la visión patriarcal del mundo occidental, de los procesos de colonización son patriarcales. Entonces, Descartes va a hablar de cómo el hombre está constituido de una sustancia distinta a la sustancia de la que está constituida la naturaleza y el resto del universo. Va a decir Descartes que el hombre, la constitución fundamental del hombre, que él llama el sujeto, es la razón, una razón matemática porque él era matemático y geómetra. Recuerden que Descartes es el padre, por ejemplo, de la geometría, de la geometría analítica, es el padre de una gran cantidad de corrientes de las matemáticas y de la geometría que todavía no se enseñan en los colegios y en las universidades, sobre todo en las universidades donde se necesitan las matemáticas para la ingeniería y las matemáticas para la cuestión técnica. Descartes es, ante todo, un gran matemático, un gran geómetra y, por supuesto, un filósofo porque en la época de Descartes la filosofía no estaba separada del resto. La filosofía significa amor al conocimiento porque filos es amor y Sofía es conocimiento. Entonces, filosofía significa amor al conocimiento, no era una disciplina separada de la matemática o de la física o para nada. En el momento en que Descartes escribe este discurso del método y estas meditaciones metafísicas, él lo que quiere mostrar es que el origen de todo conocimiento es el sujeto yo-razón. Sujeto-yo-razón, sujeto-yo-razón, en el sentido de que no hay una separación, no son tres palabras separadas, sino tres palabras o tres acontecimientos que están absolutamente coligados, ¿cierto? En el yo. El yo es sujeto y es razón. Es un sujeto-razón. Ahí, en unas disertaciones que hace Descartes que pueden mirar en la obra del discurso del método y en meditaciones metafísicas, lo que dice Descartes es que si el sujeto, el yo racional usa ese sentido común que es la razón, dice eso, para de una manera de una manera cuidadosa metódica, por eso es el origen del método, un método que sigue estando presente en las investigaciones actuales, el método científico se origina ahí, el método analítico, el método descriptivo, se origina en Descartes en el siglo XVII, principios del siglo XVII, exactamente en el año de 1617 él publica, termina su libro El discurso del método que guardó, que no publicó, lo guardó y solamente lo publicó en 1637, porque en 1617 se estaba llevando a cabo en Europa los juicios de Galileo Galilei, que pues indudablemente eran juicios, fueron juicios muy importantes, la Inquisición hizo varios juicios a Galileo porque Galileo estaba demostrando, estaba mostrando por medio de sus investigaciones también matemáticas, que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra pertenecía a un sistema que se llamaba el sistema solar, Copérnico había mostrado ya cómo se movían los astros y cuál era la forma de movimiento de los astros, que era elíptica, no circular, y todos estos grandes, grandes, maravillosos pensadores del Renacimiento pues habían mostrado que todos los conocimientos que hasta ese momento se habían venido construyendo pues habían configurado, constituido casi que una faula, una faula que tendría que ser superada por una racionalidad que a través de una matemática, de una filosofía primera, como la llamaban, que es la filosofía que da cuenta de la certeza primera que es de que yo pienso y de que entonces en razón de que yo pienso doy, deduzco la existencia de todo el resto de lo que hay en el mundo, ese yo pienso que es como el origen de la existencia de todo lo demás fue lo que hizo Descartes cuando descubre el pienso y luego existo el coyito orgulloso. Hoy en día estos libros se consiguen en las ventas de librería de tercera y creo que el discurso del método está en dos mil pesos. Me parece las meditaciones metafísicas están en mil quinientos pesos, pero en el momento en que se fueron escritos estos dos libros, Descartes incluso no publicó su discurso del método por temor a que lo mandaran a la hoguera, porque lo que él estaba haciendo era decir que Dios no era la razón fundamental, la racionalidad creadora de todo, sino que era el yo pienso, la razón. Esto constituye una revolución, por supuesto, porque fue un cambio de paradigmas y constituyó el paso, digamos, de un pensamiento basado, digamos, algo así, en mitos o basado en fábulas a un pensamiento basado, nada más y nada menos, que en un pensamiento racional que podía expresarse en términos matemáticos y que además tenía la capacidad de poder cuantificar el mundo y de poder medir y poder pesarte, poder describir el resto de lo existente. Esa idea, que fue una idea revolucionaria, que fue una idea fundante de la modernidad, es una idea que va a ser tremendamente antiambiental. Lo siento, ¿no? Yo tengo la capacidad de reencantar como un filósofo y luego desencantar de ese filósofo porque nos tenemos que reencantar de Descartes así Descartes haya sido, como les repito, uno de los fundadores de la modernidad, de ese concepto, el método que es el que hacemos todos los días, ¿no? De la investigación científica en ciencias y que en ciencias nos impone y que los centros de investigación de nuestras universidades nos imponen y nos dan el formato que nosotros tenemos. Somos unos artistas de construir ese formato afortunadamente pero que mucha gente se sigue a ese formato y se mete en esa visión cuadriculada del mundo pues por supuesto que ahí Descartes juega un papel fundamental. Indudablemente ya Kant en el siglo, esto es siglo XVII, Kant en el siglo XVIII va a seguir siendo muy cartesiano pero Kant va a desplegar aún más ese sujeto y esa idea de objetividad. Kant ya va a hablar de que ese sujeto ese yo pienso es universal, es trascendental, no es un sujeto situado en una cultura, no es un sujeto situado allá donde ustedes están y acá donde yo estoy, no es un sujeto, es decir, que existen dos maneras de sujeto, nosotros, yo que estoy sentada aquí soy un sujeto, ¿cierto? Pero soy un sujeto común y corriente, soy un sujeto, soy un sujeto patológico porque tengo diferencias y comportamientos totalmente distintos, patos es comportamiento no es una enfermedad, tenemos comportamientos totalmente distintos a otras culturas, etcétera, entonces Kant empieza a trabajar con eso y a decir, pero sin embargo, ¿qué es lo que nos es común a todos los sujetos que somos distintos, que habitamos en lugares distintos, que estamos en culturas distintas? Y entonces Kant va a decir la razón. Entonces la razón, por eso se definía al hombre como ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre? Es un sujeto racional, es un animal racional. Entonces, ¿por qué? Porque era una caracterización común a todos los hombres, ¿cierto? Hoy en día nosotros por ejemplo estamos hablando de la urgencia de devenir otra vez animal, pero de devenir animales sensibles, ¿cierto? animales que sentimos y animales que sentimos y pensamos. Porque esa idea de que somos animales racionales que viene a Aristóteles también, pues por supuesto y que retoma Kant, pues por supuesto es una idea tremendamente problemática porque es reduccionista, sencillamente cuando a mí me reducen a su reto que piensa, entonces el cuerpo, mi cuerpo, esto que habla, esta voz que ustedes están escuchando, estas manos que se mueven, estos ojos que los están mirando, así sea virtualmente, esos rostros que uno quiere ver, el rostro de Diana, el rostro de Burgos, de Diego, de los amigos, de todos los que están acá, son nuestros cuerpos. Pero hoy en día nosotros decimos, nosotros no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, pero también hemos devenido los cuerpos que la política, los cuerpos que la educación, los cuerpos que la cultura han querido que tengamos. Es decir, nosotros somos también de alguna manera unos cuerpos que han venido siendo configurados y construidos por la educación, por ejemplo, han venido siendo configurados y construidos por la cultura, pero somos cuerpo. Yo nunca podré separarme de mi cuerpo, no puedo decirle a mi sujeto trascendental, sujeto trascendental, vamos a dejar este cuerpo quietico acá y nos vamos nosotros a estar tranquilos en este cuerpo que nos estorba. Aunque el cuerpo parecía ser un estorbo y pareció ser un estorbo de la civilización occidental con toda la moralidad cristiana y con todo el desprecio por el cuerpo y la terrenalidad que se dio con el judaísmo y el cristianismo, pero también un desprecio por cuerpo y terrenalidad que fue aprovechado por la misma iglesia porque recuerden que la iglesia durante toda la Edad Media fue la que se apoderó prácticamente de toda Europa y también se quiso apoderar de América. Entonces, claro, como teníamos que despreciar la Tierra y teníamos que pensar allá en el cielo, entonces aprovechemos para quedarnos con eso mientras estos allá se dedican a su pensamiento metafísico. Es decir, que el abandono del cuerpo y el abandono de la Tierra, el desprecio por el cuerpo y el desprecio por la Tierra han tenido que ver en la configuración de una cultura metafísica finalmente porque a esto quiero llegar a esta concepción metafísica que está planteada de una manera magistral, extraordinariamente magistral, porque quien haya leído a Kant o quien haya leído a Descartes o a los grandes filósofos pues por supuesto nos descubrimos, nos quitamos el sombrero porque son magistrales en la capacidad de rigor del pensamiento racional, ¿sí? Claro que sí son magistrales. Para mí, Kant es el arquitecto, el diseñador de todo el pensamiento de la modernidad que aún somos, ¿no es cierto? Entonces Kant va a decir ¿qué es lo que nos es común a todos? Hombre de todos los lugares, de todas las especies, de todos los colores, bueno, no, no pensó en eso, en los colores, pero sí pensó y de alguna manera todo este pensamiento también es un pensamiento patriarcal y un pensamiento racista, pero bueno, el hombre, el concepto de hombre que se manejaba en Europa, que de hecho era un concepto absolutamente patriarcal y racista, ese concepto de hombre es ese gran sujeto trascendental, ¿sí? Y aquí nace como Kant la pretensión de que esa razón es trascendental, es decir, ¿qué significa trascendental? Que trasciende los lugares, los tiempos, los espacios, la diversidad, las diferencias, que es capaz de colocarse por encima de esas diferencias, ¿cierto? Para unificarlo todo y para invitar a todo el resto de la humanidad, a todo el resto de los humanos, al resto de las culturas, a que nos metiéramos dentro de esa razón trascendental, que eso es lo que, esa ha sido la intención de la educación moderna, pero también esa ha sido la educación incluso de las propuestas ambientales y de desarrollo que se han configurado en Europa o que se configuraron cuando ya aparece en el escenario de la discusión mundial la crisis o el problema ambiental, que aparece precisamente como una postura crítica al desarrollo y que se soluciona entre comillas porque para nada se solucionó, al contrario, generó que se profundizara todavía más en la problemática con el desarrollo sostenible y con la idea de que hubiera un desarrollo que pudiera ponerse digamos de alguna manera límites permanentemente y que supiera parar y supiera decir hasta aquí, esto es en el loquetico, sigamos por acá, eso no sucedió porque si hubiera sucedido no estaríamos viviendo la catástrofe climática ni estaríamos viviendo el colapso ambiental que estamos viviendo ni la crisis de humanidad que estamos viviendo ni esto que estamos viviendo porque es que lo estamos viviendo yo no tengo que decirles a ustedes citarles 20 libros para convencerles de que estamos viviendo una crisis de humanidad una crisis civilizatoria una crisis en todos los aspectos ¿sí? Augusto Ángel nuestro amigo común Augusto Ángel cuando antes de morir en una de nuestras conversaciones maravillosas me decía Patricita el siglo XXI va a ser el siglo en donde en todas partes y en todo momento se va a hablar de la crisis ambiental ya sea la crisis del agua ya sea la crisis climática ya sea la crisis alimentaria ya sea la crisis de humanidad las guerras van a ser violentísimas ya se va a entender que en toda guerra hay una víctima que es la Tierra que es el planeta Tierra el mismo planeta Tierra va a reaccionar de una manera tan fuerte que le va a decir a la especie humana la especie humana señores modernos sobre todo modernidad ¿no es cierto? pero tal la Tierra va a reaccionar la reacción de la Tierra no especifica quiénes sí quiénes no desafortunadamente debe especificar pero le va a decir a la especie humana especie humana usted no fue exitosa en los procesos de adaptación que es la cultura la cultura para Augusto y para nosotros son los procesos de adaptación fueron procesos de adaptación tremendamente fracasaron tremendamente nosotros no supimos adaptarnos a los lugares a las geografías a los ecosistemas a la vida al mundo de la vida sino que nosotros hemos querido dominar el mundo de la vida hemos querido cuantificar el mundo de la vida explotar el mundo de la vida volverlo mercancía y de ahí el problema entonces Kant volviendo al siglo XVIII Kant va a llegar a un momento importantísimo que se llamó el momento de la ilustración ¿sí? el momento de la ilustración es uno de los momentos fundamentales la ilustración francesa con la revolución francesa que es una revolución política en donde se constituyó el Estado-Nación y donde se constituyó la democracia que se pensó o que ellos pensaron tenía que ser universal al estilo Kant porque en el mismo momento en que Kant está escribiendo y publicando su crítica a la razón pura y su crítica a la razón práctica en ese mismo instante que entre los 1770 y 1790 se está dando la revolución francesa ¿no? y la revolución francesa ¿qué buscaba? una forma de gobierno que fuera universal y que le y que le y que le prometiera que nunca se cumplió a todos ¿cierto? la igualdad la fraternidad y la libertad recuerden el lema de la revolución francesa de hecho en esta en la fotografía de esta pintura que es de Huyen de Lacroix esta es una pintura de 1830 como creo que lo están viendo ustedes ahí en la perdón en la fotografía de Huyen de Lacroix ustedes están viendo no sé por qué no alcanzo a ver una cosa quiero ¿cómo hago ver para ver pantalla completa? ¿alguien sabe? tal vez aquí pero ahí se está ahí se está viendo la imagen grande ah perfecto listo es que yo soy la que no la estoy viendo completa y pensé que ustedes tampoco porque tengo tapado lo que está escrito debajo de la diapositiva ¿no? bueno lo sé es la libertad que ando al pueblo de Huyen de Lacroix 1830 pero fíjense en esta pintura con Jalito Pineda que ha sido uno de los grandes maestros que hemos tenido en nuestro grupo Pensamiento Ambiental que ojalá alguna vez también inviten a este centro para que les hable sobre estas temáticas virtualmente con Dianita Ayala que está aquí presente y con varias personas maravillosas que han pasado por nuestros por el grupo Pensamiento Ambiental para quedarse para siempre en nuestros corazones hacemos siempre ese comentario un comentario de esta pintura es 1830 ya ha pasado la revolución francesa y ya se ha instaurado instaurado la democracia pero además ya se dio la revolución las guerras napoleónicas Napoleón recuerden se hizo coronar como emperador de todo el mundo en 1884 no recuerdo bien acababa de hacerse la revolución francesa donde se hablaba de libertad igualdad y fraternidad y ya estaba un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte diciendo que él era el emperador ¿no? pues claro porque es que esa idea del Estado-Nación está totalmente ligada con la idea del imperio eso lo despierta muy bien de una manera muy profunda nada menos y nada más que Tony Tony Negri ¿sí? en su obra Imperio no sé si ustedes han tenido acceso a ese texto extraordinario de Tony Negri que es un pensador marxista no marxista crítico radical y que muestra como la configuración de Estado-Nación-Modem y la configuración de imperios van a estar puntas ¿sí? porque con esas ideas de igualdad fraternidad libertad la revolución francesa quería que eso se universalizara y obviamente y obviamente la universalización del modelo de Estado-Nación llevó a la universalización no de la libertad la igualdad y la fraternidad de todos sino de la libertad ¿cierto? la igualdad y la fraternidad de los Estados dominantes ¿no? sobre los Estados dominadores ¿cierto? que seguimos estando en una relación de dominación y seguimos viviendo la ausencia de libertad la ausencia de igualdad y la ausencia de fraternidad o sea que la gran promesa de la revolución francesa no fue la promesa ¿cierto? ligada por supuesto a la idea de progreso de las naciones que va a estar absolutamente va a ser el hermano gemelo va a ser el hermano siamés del capitalismo de un lado ¿cierto? y los grandes padres del desarrollo moderno es una gran familia que se va constituyendo y que va dándole fuerza al Estado de Nación Moderno y que bajo la promesa de la libertad que repito no es la promesa de la libertad de todos sino la libertad de un pensamiento ¿cuál? el pensamiento ilustrado la libertad de una cultura ¿cuál? la cultura que liberó la ilustración Europa que después ya después de la segunda guerra mundial cuando se crea Naciones Unidas en 1946 ¿sí? el presidente Truman le va a decir a todo el mundo le va a decir es que nosotros nos invitamos a todos a que entren dentro del desarrollo porque el desarrollo va a solucionar todos los problemas y no solucionó ninguno lo que hizo fue crear todos los grandes problemas que vivimos hoy pero ellos dijeron nosotros somos primer mundo dice Arturito Escobar en su bello texto la invención del tercer mundo y ellos fueron los que se autodenimilaron primer mundo porque ya eran los grandes estados capitalistas y estaban invitando al resto de la humanidad a que tenía que volverse como ellos Augusto Ángel decía ustedes conocen tal vez el texto de Augusto en la razón de la vida publicado en 1996 y luego en 2012 Augusto Ángel decía en ese bello texto decía si nosotros llegáramos al desarrollo al que han llegado Estados Unidos Francia Alemania Inglaterra necesitaríamos seis planetas tierras y eso en 1996 ahora estaríamos necesitando diez planetas tierras y la gran falacia de la promesa del desarrollo de esa bandera maravillosa que tiene la señora la libertad que es la bandera de Francia pero que también es la bandera del imperio la promesa la gran promesa del desarrollo fue la que generó la peor de las crisis ambientales a las cuales hayamos asistido no es que no haya habido problemas ambientales antes sino que la crisis ambiental que se configura con el desarrollo con la revolución industrial que se va a dar también desde el siglo XVIII con Isaac Newton que fue el gran catedrático de la Royal Society y con su teoría con su física mecánica y con su teoría la teoría de la de la de la atracción de los cuerpos que se convirtió en el modelo universal de las ciencias y todas las ciencias querían ser como la física newtoniana porque si no no eran ciencias y demostrar todo vía matemática porque si no no eran ciencias ahí se entró en todo el proceso de positivización del conocimiento que influyó a su vez en que la libertad también se pensara como positiva y que también se pensara incluso desde una postura positivista con la filosofía y por supuesto con todo el pensamiento el pensamiento científico y el momento entonces son siglos en los que se está cocinando algo y está todo relacionado la revolución científica está relacionada con la revolución filosófica que a su vez están relacionados con la revolución cultural con la revolución política con la revolución con toda la revolución ¿no es cierto? se van configurando esos cambios de paradigma entonces claro entramos en un nuevo paradigma que es los grandes los paradigmas de la modernidad nosotros desde que nacemos nos van a decir que existen verdades universales principios universales leyes universales y nosotros nos la creímos y las maneras como hemos tenido siendo educados han sido en esas categorías en categorías universales en teorías universales y nos da miedo salirnos de lo universal salirnos y entrar en las en las especificidades en las diferencias en las singularidades de las culturas en la diversidad en la diferencia porque nos da piso duro el pensamiento único un pensamiento que no se cuestiona un pensamiento que no tiene contrapeso porque él quiere ser el pensamiento único y por tanto no puede ser un pensamiento crítico y esta libertad fíjense es una libertad armada que eso es otra de las características de la libertad moderna una libertad armada que se va a sostener se va a sostener gracias a las armas gracias a la guerra porque la guerra va a ser de alguna manera ya en el siglo X sobre todo lo vimos con la primera y la segunda mundiales la guerra ya no va a ser una guerra de grupos la guerra va a tener una característica mundial es decir una característica de imperio una característica que va a llegar a todos los confines de la tierra de alguna manera los resultados y las consecuencias de la guerra van a llegar a todas partes niños armados no solamente son los niños de las FARC o no solamente son los niños de aquí del ejército colombiano que se los llevaban desde los 18 años son niños todavía sino que aquí ya este niño está armado viene aquí junto con la libertad que está armada con una bayoneta y ella viene caminando sobre los cuerpos de personas pobres de personas miserables que han muerto en la guerra porque la libertad pisotea la miseria la libertad no es para sacar a la gente de la miseria sino para pisotearla porque la libertad es la libertad para producir la libertad para dominar no es la libertad para liberarse no es la libertad para pensar no es la libertad para transformar es la libertad para imponer esos grandes 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 nuevos paradigmas de la modernidad ¿no es cierto? racionalistas hasta la médula de los besos pero no es la libertad para pensar otra cosa y eso es una libertad que asesina es una libertad que se construye sobre los cadáveres de la tierra de la gente no solamente humanas sino del resto de la tierra porque la guerra no solamente acaba con seres humanos sino que acaba con el resto de la vida en la tierra y con la tierra misma entonces un concepto de libertad que pinta el John de la Croix en 1830 recién se había instalado el estado nación francés el estado nación inglés el estado nación alemán bueno ese se demoró más los estados nación más importantes de Europa ya se habían configurado se estaban configurando los nuevos de estado nación aquí en América se habían dado las revoluciones burguesas se habían dado las revoluciones de independencia pero que tomaban el modelo de la revolución francesa como pasó aquí estamos hablando de 1819 la batalla de Boyacá luego viene sin un Bolívar y la guerra con Santander y todas las discusiones entre Bolívar y Santander porque lo que ellos quieren instaurar es una república lo que Bolívar quiere instaurar es la república una república con una carta o ley constitucional que es una copia exacta de la carta o ley constitucional de la república francesa entonces se están dando las revoluciones burguesas y ese es el concepto de libertad burguesa que va a estar hasta hoy presente tengo aquí un textico escrito que dijo así la libertad debe ser que esto lo tengo que mover un poquito para que me dejen leer así la libertad construida por la ilustración consiste en darle fuerza inusitada al mito de Icaro para comprender la tragedia de la civilización occidental aquí comenzamos un poco con el pensamiento ambiental que es lo que hace Augusto Ángel en un texto muy bello que se llama El retorno de Icaro es un texto gigantesco es un texto yo creo que es el texto más importante de filosofía ambiental latinoamericana que se haya escrito desafortunadamente no se lee no se lee porque claro estamos en una época en la cual no leemos estamos más bien en una época en la cual aplicamos somos más tenemos una visión más técnica y no una visión más de construcción de capacidad de pensamiento así la libertad perdón construida ay 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 qué pasó se me fue se me fue ay espérense por favor así la libertad construida se me fue la imagen muy bien aquí ya llegó así la libertad construida por ilustración consiste en darle fuerza inusitada al mito de Icaro para comprender la tragedia de la civilización occidental dos puntos querer volar demasiado alto ese es el mito de Icaro hasta llegar al sol como conocimiento absoluto por medio de la razón y sin embargo volver a la tierra y ahogarse en la terrenalidad que somos eso es lo que pasa con Icaro es un mito maravilloso de la antigüedad griega es un ingeniero cretense Dédalo que construye un laberinto al minotauro el minotauro quiere poseer a Ariana pero no la puede poseer porque Ariana construye un hilo y se sale del laberinto el minotauro se enfurece contra Dédalo porque dice que le construyó un laberinto muy fácil de salirse de ahí y no permitió que él pudiera poseer a Ariana Dédalo temeroso de que lo van a matar a él y a su hijo Icaro que tiene 11 años decide construir unas alas para él él era ingeniero entonces decide construir las alas para él y otras alas para su hijo Icaro ¿qué pasó? ¿qué pasó? no profe fue un micrófono que se activó pero ya ya lo silencie pensé pensé que era alguien que quería protestar por algo o decir algo resulta que entonces aquí está Dédalo viene aquí volando es un hombre ya mayor de unos 45 años y aquí está su niño Icaro al que le construyó las alas solo que Dédalo este es un cuadro de Rembrandt no de Rubens solo que Dédalo le dice le dice al niño cuando le está pegando las alas se las pega con cera le dice tú no puedes volar demasiado alto porque si cuando vayamos volando tú te acercas demasiado al sol el calor de sol va a derretir las alas y vas a caerte y te vas a ahogar el niñito no le hizo caso hay una serie de pinturas que manejamos donde se va viendo como el niñito Icaro no le hace caso a Dédalo pero el niñito el niñito empieza a volar demasiado alto feliz Dédalo que era más sereno obviamente a los 45 años ya está más sereno que a los 11 Dédalo aunque pareciera que no Dédalo el que es más sereno sí voló tranquilamente no voló demasiado alto pero el niño sí voló demasiado alto se le caen las se le desquiten las plumas aquí se ve un poco como se le están cayendo las plumas y Dédalo ya no puede hacer nada porque no puede salvar a su hijo que se va a caer me imagino que en el Mediterráneo y se va a ahogar ¿no? entonces digo querer volar demasiado alto hasta llegar al sol eso es lo que quiere Icaro como conocimiento absoluto como medio por medio de la razón esa es ya la metáfora que nos sirve para comprender la tragedia de nuestra civilización occidental dice Augusto A y sin embargo volver a la tierra y ahogarnos en la terrenalidad que somos que es lo que nos está pasando ya ¿cierto? hay otro mito fundante aunque los modernos dicen que no hablemos de mitos pero nosotros sí queremos hablar de mitos fundantes porque nos parecen que los mitos no mitos mitos significa la palabra que se habla ese es digamos el concepto de mito la palabra que se habla entonces el mito de alguna manera es la narración que permite comprender los sentidos y sin sentidos los tejidos simbólicos en los que se con los que se ha configurado nuestra cultura por ejemplo entonces uno es el mito el mito de Icaro aquí también en América prehispánica hay unos mitos y hay unos mitos maravillosos pero me estoy refiriendo a estos es porque nosotros fuimos colonizados por los españoles y nosotros somos más europeos que latinoamericanos empezando porque hablamos español y no estamos hablando timbaya estamos hablando quechua estamos hablando chipcha eso muestra que seguimos en un proceso de colonización muy fuerte pero bueno ahí tratando de salirnos de ese proceso de colonización pues con Augusto dijimos miremos los mitos a ver que vamos encontrando los mitos fundantes de una cultura que ha querido siempre dominar que ha querido pensarse como separada de la tierra el mito de Fausto nos ha permitido comprender la tragedia de la modernidad querer develar como perdón querer develar como lo planteamos acá querer develar todos los secretos de la tierra y el universo por vía del método científico para dominar la tierra y el universo por medio de la razón absoluta y sin embargo ser destruidos por las mismas fuerzas que hemos desatado sin poder dominar Fausto todos han leído Fausto de Goethe todos conocen el Fausto de Marlowe todos han oído hablar de la digamos de la de lo que quiere expresar el Fausto le vende el alma al diablo es que le vende el alma al diablo y le dice ¿cierto? que 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 el diablo le dice véndeme el alma tu alma y yo te daré todas las todo lo que tú quieras y vas a dominar el universo y entonces se la vende a Mephistófeles y entonces el pobre Fausto llega un momento en que se encuentra absolutamente solo absolutamente abandonado de todos y se va dando cuenta que ese poder de dominio no le sirvió para nada porque vamos a ser destruidos y estamos siendo destruidos por las mismas fuerzas que hemos desatado y que no pudimos dominar eso lo decía Marx ¿cierto? lo repite Marshall Berman ¿no es cierto? y lo repiten muchos neomarxistas por ejemplo Richard Sennett ellos van repitiendo unas frases de Marx maravillosas por ejemplo esa ¿no? hemos sabido desatar fuerzas de la tierra y del universo que después no sabemos cómo controlarlas ¿no? caso muy concreto de energía nuclear en el universo toda esta cosa de la energía nuclear ¿sí? es una energía tremendamente peligrosa supimos develar cómo se hacía esa fisión nuclear ¿cierto? pero cuando hay un escape de energía nuclear cuando hay catástrofes nucleares somos incapaces de dominar eso y hasta hoy seguimos tragando radioactividad por ejemplo de 1945 cuando se lanza la primera bomba atómica entonces esto esto es muy importante tomarlo en cuenta ¿no? porque esto tiene que ver con una reflexión profunda sobre la sostenibilidad podríamos decir un poco ¿no? el mito de Prometeo ¿qué es el mito de Prometeo? es el mito de la energía ¿cierto? ¿qué hace Prometeo? Prometeo le vende Prometeo le roba el fuego ¿no es cierto? a Efestos traer de Festos mientras el Festo se da una fiesta con Tamante entonces Prometeo se queda cuidando el fuego y cae en la tentación y se lo roba y se lo entrega a los humanos ¿qué es lo que pasa ahora? por ejemplo con la cuestión energética que estamos pensando que la sostenibilidad y la sustentabilidad es del desarrollo lo seguimos pensando porque las investigaciones que se hacen en el campo energético no es para vivir con menos energía sino para vivir con más energía porque no paramos no podemos parar el productivismo en el que estamos luego estamos apresados en el mito en el mito de Ícaro en el mito por supuesto de Fausto y en el mito de Prometeo ¿no? el castigo que recibe Prometeo es que un águila llega todos los días y se le traga las entrañas ese es el castigo eterno que se nos cuenta el mito de Prometeo se da es decir hay una cosa acá que me parece súper interesante y es ver cómo los mitos que la modernidad nos decían no, no más mitos para que los mitos y ya la razón va a poder responder por todo que va uno encuentra los mitos los fundamentos de los grandes problemas que estamos viviendo hoy en día así la relación sujeto-objeto se convertirá en la modernidad europea en la única relación epistemológicamente válida para toda verdad toda belleza toda justicia todo conocimiento aquí lo que se va a dar es entonces esa idea de que de que todo lo podemos dominar y que por tanto todo lo podemos cosificar y todo lo podemos universalizar ¿no es cierto? el conocimiento genuino será construido por el sujeto trascendental el kantiano universal el hegeliano desterritorializado por supuesto porque si es universal y es trascendental no puede tener territorio porque si tiene territorio y tiene lugar pues ya no es universal sobre todo sobre el objeto también trascendental en la forma objetiva universal que son las grandes verdades del cuyo universal de una objetividad absoluta homogenizado mundializado y en las últimas décadas globalizado gracias a las comunidades y redes sociales aquí está Augusto Ángel nuestro querido conector maravilloso maestro de ustedes y mío ¿sí? recibiendo el doctorado honoris causa de la universidad de Guadalajara y citar eso fue en el creo que en el 2000 en 1996 creo que recibe este doctorado honoris causa y no alcanzo a ver lo que está en la diapositiva abajo y Augusto dice una frase maravillosa dice la educación es ambiental no es educación porque aquí yo quiero hacer un llamado muy importante y es que nuestra institución universidad autónoma occidente es una institución educativa nuestra institución universidad nacional de Colombia es una institución educativa entonces aquí lo que estamos hablando es de una de un problema profundo de la educación podríamos decir en la clave de ustedes la educación no ha generado una sostenibilidad ¿de qué? pues yo pregunto de la vida claro porque no tendría que ser la sostenibilidad del desarrollo ya vimos que el desarrollo sostenible es la sostenibilidad del desarrollo y ya vimos ya vimos de una manera dolorosa y profunda como esto fracasó es decir los modelos de desarrollo sostenible que prometió Brunan y que prometieron los que se pusieron a hacer maestras y doctorados en desarrollo sostenible para así solucionar los problemas ambientales no se pudo no se pudo y por eso la crisis que estamos viviendo que es una crisis ya planetaria ¿no? ¿por qué no se pudo? porque es que sostener el desarrollo la sostenibilidad el desarrollo sostenible es la sostenibilidad del desarrollo no sino hacer el bucle que no es un bucle solamente cambiar las palabras de sitio sino de mostrar la intención de quién está hablando detrás de esa palabra quién está hablando detrás o quiénes están hablando detrás de la palabra o el concepto de desarrollo sostenible eran europeos ¿sí? habló Europa habló una Europa tremenda donde se había gestado el desarrollo por eso por eso ni más faltaba renunciar al desarrollo y por eso le pusieron el nombre de desarrollo sostenible y con Augusto cuando nos encontramos en 1987 año en el cual se publicó el informe de Rubina de las primeras reuniones extraordinarias desde que lo conocí desde los primeros cinco segundos después de escuchar a Augusto yo pensé y sentí que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi educación pensamiento ambiental ¿sí? yo quería trabajar pensamiento ambiental profe Patricia se te está yendo un poquito la señal estoy viendo que me está apareciendo que hay una inestabilidad bueno ¿pero me están escuchando? sí ahí se escucha bien un momentito que se congeló la imagen pero está bien continuamos bien bueno entonces la educación es ambiental no es educación ¿no? y entonces ¿qué significa esto? que lo que decíamos con Augusto es tenemos que construir unas propuestas de educación y de de América entonces primero que vamos como como y un análisis de los discursos sosteniendo el desarrollo potente que 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 maestra Patricia me congeló trae la imagen ¿Se me congeló? Sí. Vuelve a lo último que dijiste. ¿Por qué? ¿A la imagen o lo que dije? No, lo que dijiste después, cuando estás desarrollando la idea de educación o es ambiental o no es educación. Ya lo último que has dicho sobre eso. Ah, bueno, listo. Simplemente lo que dije es que una cosa es la educación ambiental y otra cosa es la educación para el desarrollo sostenible. Incluso también que la educación ambiental se dejó apresar en los discursos del desarrollo sostenible, redució a ser educación ambiental y se convirtió en educación para el desarrollo sostenible. Y que el desarrollo sostenible no es otra cosa que la sostenibilidad del desarrollo. Obviamente yo me imagino que en el centro de ustedes de sostenibilidad, ustedes no están hablando de sostenibilidad del desarrollo, sino que están hablando de sostenibilidad de la vida y por eso yo estoy planteando el tránsito de una sostenibilidad de la vida a una sostenibilidad en el florecimiento de la vida, que es el tránsito en el que ya me quiero colocar. Pero no podía hablar de sostenibilidad sin hablar de desarrollo sostenible, porque es ahí donde nace el concepto evidentemente economicista y que va a estar en los grandes discursos del Estado Nación Moderna y que va a suplantar la preocupación ambiental, porque ¿cuál es la preocupación ambiental? Ahora lo vamos a ver cuando miremos la propuesta que hizo Augusto Ángel y que nosotros también hemos revisado y hemos completado y hemos amplificado, porque pensar no es repetir, pensar es continuar, ¿no es cierto? Es ahondar, es profundizar y es también crear nuevas maneras para pensar las cosas. En esta diapositiva escribo, las palabras nuestro futuro común colocaban eufemísticamente nuestro futuro en manos de la globalización y de la economía. Y de una cultura capitalista y no en las manos amorosas de la sabiduría de la tierra madre. ¿Dónde van ustedes a aprender la sustentabilidad de la vida? ¿Dónde vamos a aprender la sustentabilidad del florecimiento de la vida? No la vamos a aprender en la economía capitalista ni en las maestrías en desarrollo sostenible, ni en los doctorados, ni en una educación para el desarrollo sostenible, porque ahí lo que se quiere sostener es el desarrollo, para que los recursos naturales duren, le duren a las generaciones futuras, y para que las generaciones futuras de seres humanos disfruten de los mismos, de los mismos confort y de la misma comodidad, ¿sí? De la cual estamos disfrutando nosotros, un 5% de la población del mundo hoy, ¿cierto? Es decir, el discurso, el desarrollo sostenible que se configura en Brundtland, que se configura en el penuma. ¿Durden ustedes las políticas del Estado Nacional? Yo paso acá. Perdón, yo miro. En la política del Estado cabe la palabra pensamiento ambiental. Lo que cabe son palabras que permitan que las grandes promesas del desarrollo, que son las promesas de los políticos y de la política moderna, el desarrollo, las promesas del capitalismo, porque el desarrollo es hermano del capitalismo, ¿sí? Además, cuando se dan las revoluciones socialistas y las revoluciones comunistas, ellas asumen el modelo de desarrollo. Simplemente ellos dicen que van a decir que tampoco fue cierto. Tampoco fue cierto porque cuando se muestra lo que hicieron en los estados socialistas y comunistas, lo que se muestra es la misma cosa que se hizo en los estados capitalistas, ¿no es cierto? Simplemente que allá se buscó que hubiera un poco más de justicia, etc., como pasó en Cuba. Uno en Cuba tiene cosas muy lindas que aprender, pero se sabe muy bien que Cuba tomó el camino, el desarrollo sostenible, porque a Cuba también le interesaba entrar dentro de la economía mundial, que es la economía capitalista. Entonces, digo yo, las palabras de nuestro futuro común colocaban eufemísticamente nuestro futuro en manos de la globalización de la economía. Ahora, lo que yo digo es, ¿cómo así que a mí me van a decir cuál es mi futuro? El futuro lo tenemos que construir nosotros. El futuro es el presente que somos. A que no nos sigan diciendo Europa cuál es nuestro futuro, ni cuál es nuestro presente. Es que nosotros somos capaces de construir un pensamiento propio crítico latinoamericano, construir presentes y construir futuros y construir pasados y construir historias de otra manera. Pero que nos estén diciendo en este momento que hay que trabajar en la sociedad. Ese es un discurso del capitalismo global, señores. Y el capitalismo es devastador del planeta. No puede ser sostenible, porque para que se sostenga el capitalismo necesitamos en este momento seis, siete, hasta ocho planetas-tierra. Por eso tenemos que virar, y ya con esto voy, digamos, cerrando, tenemos que dar el tránsito. ¿A qué? A aprender y a empezar a configurar nuestro pensamiento de las manos amorosas, de la sabiduría de la tierra madre y maestra. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñar y a aprender en las universidades. ¿Cómo se sostiene la vida en el planeta? ¿Cómo la tierra se sostiene? Para así nosotros también hacer el tránsito de una cultura y de unas maneras de habitar la tierra, devastando y acabando con todo como lo estamos haciendo, a unas maneras donde haya un respeto y un amor por la tierra madre. Es que la tierra es la madre, no es un recurso natural. Nosotros hemos retirado de nuestro lenguaje la palabra recurso natural. Esta es una fotografía de la explosión de la bomba atómica. De una bomba atómica, me parece que es de la explosión de Hiroshima en 1945. Porque es que el capitalismo, que es hermano del desarrollo y que son hermanos del desarrollo sostenible, lo que han hecho es darle cada vez más importancia a la explotación de la tierra, como si la tierra, teniendo una relación guerrera con la tierra, cuando uno utiliza la palabra explotación, es una relación guerrera. Explotar la tierra sosteniblemente, imagínense. Explotar la tierra a la madre. Ustedes, yo, explotamos a la madre. O a la maestra. La promesa de una paz mundial luego de una guerra mundial que sacudió el sistema mundo, euroántropo racionalcentrista, nace de una contradicción óntica. ¿Cómo pueden hacerte el proyecto moderno basado en la realización del dominio racional del sujeto trascendental sobre la tierra objetivada, cosificada y mercantilizada, el proyecto de una paz mundial? Entonces, eso es un engaño. Cuando Truman, creando Naciones Unidas, va a decir que es gracias al desarrollo que se va a llegar a una paz mundial, es un engaño ontológicamente. Es un engaño ontológico. ¿Por qué es un engaño de origen óntico, ontológico? Es una contradicción. Porque el sujeto trascendental quiere dominarlo todo y poseerlo todo. Y si necesita tirar una bomba, si necesita que haya un éxodo como tuvo hace 26 años, 25 años en Ruanda, si necesita que haya 8 millones de desplazados como los hay en Colombia, si necesita que haya las masacres, las más de 2.500 masacres que ha habido en Colombia, que eso lo ha trabajado un bellísimo antes de año primero. También, Diana, creo que sabes muchísimo sobre eso. Pues lo hace, porque lo que el sujeto trascendental que tiene nombre, estados, naciones, primer mundo, que tiene nombre, desarrollo, que tiene nombre, ¿no es cierto?, capitalismo, porque esos sujetos trascendentales kantianos no se quedaron en la metafísica ni de Descartes ni de Kant. Mejor dicho, no es que no se hayan quedado, son sujetos metafísicos en tanto que son sujetos que se piensan o nos pensamos por encima de la fisis. Metafísico significa lo que está sobre la fisis. Fisis es la tierra, la vida. Esa es la fisis. Pero también es el universo. La fisis es universo, ¿no? Entonces, creer que podemos dominarlo todo configura o constituye una relación, una contradicción ontológica con pensar que entonces la paz se va a lograr con el desarrollo. Es uno de los mayores engaños. Llevamos ya 70 años de ese gran engaño. Y es hora de que nosotros empecemos a pensar en una sostenibilidad, en una sustentabilidad, no de la vida como recurso, sino del florecimiento de la vida. ¿Por qué digo del florecimiento de la vida? Porque la vida no puede darse sin florecimiento. La fluorescencia, los que son biólogos lo saben, los que han trabajado todo el tema de la ecología lo saben, es la fluorescencia y la fructificación la que permite que permanezca la vida, ¿no? Si no hay eso, no hay vida en el planeta. Entonces, necesitamos urgentemente ese tránsito, no de pensar en la sostenibilidad o en la sustentabilidad de una vida o de unos recursos naturales. No, lo que necesitamos es pensar que la vida es el tejido al cual pertenecemos nosotros como un hilo. Lo decía el jefe Sittel, aquí no estoy citando a Capra, sino que con Capra citamos al jefe Sittel en 1853, cuando le habla al presidente Franklin Pierce y le dice al presidente de los Estados Unidos que le estaba entregando unos títulos de tierra y el jefe Sittel le dice, no, es que nosotros no somos los dueños de la tierra. Nosotros somos hijos de la tierra, nosotros pertenecemos al tejido de la tierra. Lo que le hagamos al tejido de la vida no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Nosotros no somos los dueños. Nosotros no, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Pero claro, como era un indígena, la modernidad nunca ha aceptado discursos de otros estados que no son modernos, menos aún discursos de indígenas. Porque el proyecto moderno ha excluido absolutamente todo lo que no sea blanco y todo lo que no sea racional y todo lo que no sea antropocentrista y eurocentrista. Es un sistema mundo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que pensar en una sostenibilidad por fuera, en el afuera. De esa idea la sostenibilidad los recursos naturales. ¿Cómo se nos ocurre decirle recurso a la madre tierra? Es como si nosotros, si a mí me dijeran mis hijos que yo soy un recurso o una riqueza, ¿cierto? Es como una falta incluso, yo no diría ni siquiera de respeto, sino como una, como una, la expresión de una gran ignorancia. ¿Cuáles son los conceptos del desarrollo sostenible? Ustedes los conocen. No sé si una armonía entre el capital ambiental, el capital económico, el capital social. Entonces, hay un problema gravísimo y es que allá en Brunland se hablaba de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. O sea, aquí no se está pesando en la vida, en sostener la vida, el florecimiento en la vida. No, no, aquí se estaba hablando de cuidar los recursos naturales para que nos alcance el país para después. Pero finalmente ni siquiera es para que nos, le alcance a las generaciones futuras, sino que le alcance a las empresas y a las grandes multinacionales en el futuro. Procura el equilibrio entre el crecimiento económico, las necesidades sociales y la presión sobre el mundo ambiente. Yo no digo que no haya habido bellos proyectos en desarrollo sostenible porque los conozco, bellos proyectos, pero son la excepción. No son, no son la, la, ¿cómo decir? La esencia o la, los despliegues que se han dado en clave del concepto de desarrollo sostenible no han sido para cuidar la vida, sino para cuidar la economía capitalista, para que dure un poco más. Ella es Gro Harlem Brundtland, es la primera ministra noruega que citó, que, que, que generó, pues, el informe. Ella siguió dando conferencias hasta hace poco, no sé si ya se murió, si sigue viva. Ella es una señora de Colombia que estuvo allá en Brundtland, Margarita Marino de Botero, Augusto Ángel Maya, pues, que es el que va a hacer la crítica radical a todo el concepto de desarrollo sostenible. en este bello libro El reto de la vida y por qué lo traigo, porque les recomiendo, chicos, leer este texto, El reto de la vida, ¿sí? Porque en este texto vamos a aprender un poco más sobre por qué es importante trabajar en la sostenibilidad y sustentabilidad y el forrecimiento de la vida, ¿sí? y no tanto en la sostenibilidad y el desarrollo, porque aquí Augusto va a plantear cuál es su propuesta de interpretación ambiental. Él dice, mi propuesta de interpretación ambiental es la publicación del 96, esta es la publicación del 2012, dos años después de la muerte de Augusto, su hija Dafna allá en Cali ha ido publicando y revisando los textos de Augusto, los pueden bajar de su página web, augustoangelmaya.com, triple olivo punto, esta es la propuesta que Augusto construye que es muy importante, por favor, porque aquí esto es lo ambiental y entonces la sostenibilidad de la vida solo es posible si estas relaciones, no relaciones entre conjuntos como el desarrollo sostenible y el formato en Lundland, sino, no son tres conjuntos que se intersectan y que toda la intersección, esta intersección sería lo sostenible, no, Augusto hablaba de que era necesaria la sustentabilidad y el cuidado de todo el entramado de la vida, por eso aquí él dice todo esto, los ecosistemas en su diversidad absoluta, porque cada lugar, cada geografía tiene ecosistemas distintos, las culturas en su diversidad absoluta y en su complejidad, se interconectan, se interrelacionan permanentemente, no podemos vivir sin los ecosistemas, tanto ecosistemas como culturas somos sistemas que hemos emergido de un sistema mayor y estas relaciones entre los ecosistemas y las culturas son lo ambiental, entonces la preocupación por lo ambiental no es una preocupación solamente en términos económicos, sino que es una preocupación que abarca la totalidad de la cultura, todo tiene que cambiar, tiene que cambiar, perdón, tiene que cambiar las maneras de habitar, las tecnologías, las técnicas, las relaciones socioeconómicas, políticas, tiene que cambiar las redes simbólicas, los lenguajes, todo esto tiene que cambiar si queremos cuidar la totalidad de los sistemas de la vida, dice Augusto, asilo ambiental que había sido desplazado por el desarrollo sostenible, perdón, eso lo digo yo, como verdad universal y cuestionable pasaba de nuevo a ser nuestra preocupación fundamental y el desarrollo sostenible y sustentable con los demás adjetivos emergentes para cada ocasión pasaba a ser el ácido concepto esencialista de la modernidad que debería ser criticado radicalmente entendiendo por crítica la actividad fundamental del pensamiento, la actividad fundamental de la vida. Este es Enrique Leff que es otro gran pensabro ambiental que va a plantear una complejidad, él va a hablar mucho de la complejidad ambiental, la sostenibilidad de la vida y el florecimiento de la vida solo es posible si atendemos no solamente a una racionalidad compleja ambiental sino a una complejidad estética, a una complejidad enigmática, eso lo digo yo, no lo dice Enrique, Enrique habla de una racionalidad ambiental compleja, yo hablo, nosotros, perdón, hablamos de una complejidad estética, una complejidad enigmática que se escapa incluso a los grandes paradigmas, una complejidad que no hemos podido comprender y que por tanto tenemos que respetar y no seguir haciendo lo que nos decía Marx que no hiciéramos, es decir, desatar todas las fuerzas y después no saber cómo les vamos a construir. Tenemos, estamos proponiendo para esa sostenibilidad de la vida y esa sostenibilidad del florecimiento de la vida, una reforma profunda de nuestros propios mapas, de nuestro propio pensamiento, de las cartografías que hemos construido a lo largo de los tiempos, ¿no es cierto? Esta es una pintura maravillosa de Joaquín Torres García, esta es una pintura absolutamente extraordinaria Oswaldo Yucuayasamín, Oswaldo Yucuayasamín va a hablar del grito del hombre americano, del hombre árbol, del hombre bosque, del hombre selva, del hombre tierra, del cuerpo tierra que somos y él pinta esto y va a decir no más, no más desarrollo, por favor, ¿no es cierto? No más desarrollo, permítanos vivir como nosotros queremos vivir, porque nos tienen que imponer unas economías, ¿cierto? que nacieron en Europa y que de pronto allá en Europa funcionan bien, pero que vienen acá y nos las imponen y lo que nos imponen son digamos la posibilidad de un extractivismo y una explotación de todo en nombre del desarrollo que además se lo llevan para otro lado y a nosotros ¿qué nos queda? Una estela de desierto, una estela de miseria, una estela de dolor y vamos terminando entonces con algunas otras cositas, aquí está un texto que les puedo mandar donde planteo un poco estas ideas, aquí está el libro de recatamiento del budo donde también está la urgencia de desencantarnos del mundo del desarrollo y del desarrollo sostenible y del desarrollo sustentable y de todas esas grandes promesas de la modernidad y de encantarnos con un mundo que es el mundo del florecimiento de la vida, ¿cierto? las pinturas que no nos pueden faltar nunca esta de raíces de Fría Kahlo que la pinta en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial donde ella dice volvamos a reconocernos como raíces de la tierra y esta con lo que escribo yo retiramos de nuestra lengua las palabras recurso riqueza cuentas indicadores explotación y comenzamos a buscar en los poetas palabras como cuidado cultivo amor madre maestra propusimos llamar a nuestros ancestros por su nombre el agua porque el agua es un ancestro al agua agua y no recurso agua a la flora flora y no recurso flora a la fauna fauna y no recurso fauna porque lo que estamos hablando es con los lenguajes también permitir que la vida florezca y no que la vida siga apresada en las concepciones economicistas de riqueza cuentas indicadores etcétera ¿no es cierto? y hay un librito que deambula por ahí también mío el enigma el habitar la vida yo lo llamo cuerpo tierra retornar a la tierra antes de que de que esta caída sea todavía más más dolorosa y más fuerte que así bien esta imagen esta imagen poético política nos inspira y nos permite comprender las maneras poéticas como comunidades ancestrales habitantes de América Latina nombran la tierra solo si nos reconocemos cuerpo tierra podemos entonces comprender por ejemplo por qué los mayas llamaron esta tierra amerrito que significa tierra donde sopra el viento los cunas llamaron esta tierra abyachala que significa en lengua cuna tierra fértil generosa en florecimiento buen vivir dos significados para el mismo vocablo que están en una relación profunda y originaria y suma causay que es en lengua quichua y que significa buen vivir vivir bien y que está también en la lengua maya y en todas las lenguas ancestrales Arturito Escobar que nos invita a sentir y pensar con la tierra es una manera de retornar el retorno a iscara pensar con ella nueva lectura sobre desarrollo territorio de diferencia donde hace una crítica tremendamente radical al desarrollo y a ese concepto de territorio de la biopolítica del Estado-Nación y al concepto de diferencia como la clave para poder construir esa sustentabilidad de la vida del florecimiento de la vida aquí está Arturo ustedes lo conocen va a estar con nosotros el 10 de junio en nuestra cárcel de la misión del florecimiento ambiental que ya la había en 1928 y ellos estaban hablando junto con Edgardo Entrabe por una gran cantidad de artistas estéticas de 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 que miren la cabeza está sin audio se están recortando se quedó Patricia Maestra Patricia parece que el sistema la sacó Alicia ahí está ahí está la profe ya Patricia activa el micrófono Patricia que te deshabilitó el micrófono no te estamos escuchando no ya ya lo habilité ya lo habilité ok ahora si me están escuchando si quiero terminar entonces con esta ah bueno estaba hablando en la diapositiva anterior estaba estaba hablando de ay Dios mío como hago para devolverme tal vez por acá estaba hablando de una pintora que se llama Tarsila y que me me aprecio y todo junto con de Andrade y con que artes no se que hablan de la antropofaga no bueno entonces voy termino lean ustedes esta noche y con esta por favor leanla yo os conjuro hermanos míos a permanecer fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobrenaturales son envenenadores lo sepan o no son despreciadores de la vida somos se cayó de nuevo patricia pato se le está cortando mucho sí ahí está está sin audio maestra patico el micrófono estoy yo tico tú qué haces por allá pues oyéndote mi amor qué maravilla y por qué no me había saludado antes qué rico usted no me había saludado antes perdóname aquí estoy contigo tan bello bueno chao los voy a voy a dejar ahí hola edwin tú qué haces ahí también también contemplándote yo decía ese hombre tan lindo de pelo blanco se me parece tanto a edwin debería estar toda latinoamérica escuchándote bueno mi sol alcanzaron a leer la última cita de miche sí sí bien bueno algunas preguntas si tienen por favor y ya muchísimas gracias en este momento abramos cámaras y audios para la foto y pedimos la palabra para quien quiera hacer una intervención tenemos media hora 20 minutos para conversar más con la ministra patrícia yo quiero decir algo preguntar algo entonces diego tiene la palabra deshabilitemos solo audio y nos quedamos con las cámaras espera una observación en el chat en la parte inferior derecha hay unas opciones las personas pueden levantar la mano como un ícono para que no intervengamos todos simultáneamente gracias y lo habíamos dicho al principio no hay nadie pidiendo la palabra allí entonces por ahora está José Julián profe José Julián Serrano está alzando la mano y vamos a voy a volver allá bueno quedo pendiente bueno buenas tardes para todos yo estoy agradecido porque hay alguien con un micrófono abierto gracias les decía que estoy muy pues maravillada es la palabra que usted porque pues nos encontramos ante una conferencia que realmente como decía el señor que antes dio la palabra debería escuchar la latinoamérica entera y pues resulta que esas cosas no sean como esos sueños no sean como tan naturalmente pero creo Elizabeth que a través del instituto que a través del doctorado a través de toda la gestión que vienen realizando y que vienen realizando otros profesores Hernando el mismo Germán que estamos en el camino correcto quise estar en la charla porque pues he tenido la fortuna de ver los libros del maestro Ángel Maya que publicaron en la universidad hace algunos años los editores que estuvieron antes y pues la universidad siempre ha tenido estas dudas siempre ha tenido estas inquietudes y siempre ha tenido estos propósitos entonces más que una pregunta quería felicitarlos a ustedes como organizadores felicitar a la profesora Patricia ojalá Elizabeth y esta puede ser como una tarea que podamos emprender podamos tener algún texto de la profesora en alguno de nuestros libros cada vez más tenemos una línea editorial ambiental fortalecida cada vez más tenemos una línea editorial con temas no solamente del Valle del Cauca sino que estamos abordando temas de la coyuntura nacional entonces tener a través del instituto a través de ustedes que tienen el contacto con la maestra Patricia pues tener esa posibilidad de tener alguno de sus textos para nosotros sería un honor en esta etapa del programa editorial no necesariamente ponerla a ella a producir un texto ahorita sino a través de uno de los libros de las iniciativas que ustedes mismos han presentado eso era lo que quería decir saludarlos por el evento felicitarlos y decirles que el programa editorial porque tengo mucha tengo un poco de celos porque ella ha mencionado muchas editoriales universitarias y pues me gustaría estar poner a disposición de ustedes el programa editorial para lo que se les ocurra y aquí estamos con una línea editorial ambiental muy fuerte y muy madura gracias muchas gracias sin celos sin celos que ahí vamos un saludo para todos había pedido la palabra Germán por el sistema y luego Diego buenas tardes a todos y a todas profesora Patricia es un gustazo ya la tengo citada en mi informe final de tesis solo una pregunta que es una preocupación también que hemos conversado con Hernando en varios momentos ¿cómo enfrentar? ¿dónde estás? ven te pregunto ¿dónde estás? en Cali en San Andrés eso es simplemente una imagen ojalá estuviera allá ay ya me estaba dando como como una especie envidiecita deliciosa no ojalá entonces es la pregunta es ¿cómo cómo enfrentar ese uso cotidiano que están haciendo las empresas por ejemplo los azucareros que hablan de sostenibilidad cuando sabemos que el modelo de la plantación es lo más insostenible ¿cómo enfrentar ese uso del vocablo del concepto que lo van vaciando de sentido? es una preocupación y una rabia que en particular yo siento cada vez que les leo los informes de sostenibilidad es eso maestra escuchemos a Diego también maestra y después tú respondes bueno si quieren una rondita con Diego y Edwin Edwin quería hablar bien entonces Diego y después Edwin Edwin hola Patricia ¿cómo estás? qué gusto aló ¿se escucha? sí profe bueno yo no sé si me salgo un poquito de la cuestión en el sentido de 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 lo que quiero mencionar es un comentario y es una pregunta propiamente está en el sentido de hace unos días hablábamos con la compañera de de Ríos Vivos Cristina Azuleta y uno de los puntos que me quedó sonando era el tema de de no tomar el río como sujeto de derecho y ella hacía mención al río como sujeto de decisiones me acuerdo hace un tiempo pues con toda esta cuestión de que se ha venido trabajando en Colombia con los ríos sujetos de derecho y alguna vez conversábamos un poco sobre el asunto y tú ponías una posición muy que uno diría a no tener nada tener un río como sujeto de derecho es una gran ventaja pero tú tenías una posición un poco distinta referente a ello en lo cual creo que es muy apropiado en el sentido de que en ese sentido el mismo derecho bajo el contexto eurocentrado y reduccionista del derecho que no conoce o no reconoce digamos esas maneras otras de vivir y de convivir con la naturaleza ¿cómo podrías interpretar ahora después de lo que se ha vivido en cuanto a ese tema de los ríos como sujeto de derecho? bien de saberita el micrófono Diego entonces va un comentario de Edwin y hay dos estudiantes de la Universidad Católica que expresan su agradecimiento y admiración por usted maestra Patricia y le hacen una pregunta muy puntual por el chat ¿cuál ha sido su estrategia más veraz para llegar a incentivar en sus estudiantes la importancia vital de coincidir en el área ambiental? y tiene la palabra Edwin Edwin habilita el micrófono Edwin si me están escuchando habilita el micrófono no pero es que no yo Patricia fue la que le ocurrió que yo había pedido palabra no yo no le he pedido espero ahorita tener la oportunidad quiero escuchar un poco más a otros y a otras gracias perfecto entonces Hernando Uribe se había pedido la palabra por favor bueno profesor ante todo agradecerle por esta maravillosa presentación que nos ha hecho hay un concepto que está también ahí y sobre el cual hay que llegar muy fuerte que es esta lógica de la modernidad y la destrucción creativa yo creo que ese concepto tenemos que enfrentarlo con pureza en la medida en que ese es uno de los elementos básicos uno de los argumentos claves por los cuales se ha producido no solo la imposición de un pensamiento capitalista avasallador y totalmente explotador ¿cierto? sino también que ha conllevado precisamente a que estos elementos de la naturaleza se conviertan en elementos de la mercancía entonces esa concepción y esa idea de la destrucción creativa como principal elemento dinamizador de esta maquinaria avasalladora es importante entonces también confrontarla y lo otro que me parece importante es una reflexión sobre la educación es que yo pienso que pensarnos una educación ambiental en función o en el marco del sistema educativo que tenemos nosotros cuando sabemos que el sistema educativo pertenece precisamente a esas dinámicas del sistema mundo moderno pues imposibilita precisamente tener una no sé si una educación enfocada con toda la claridad hacia un pensamiento ambiental habría que pensarnos así como se piensan en las alternativas al desarrollo en las alternativas a la educación y pensarnos otras formas de construir sabiduría ¿cierto? que ya existen de hecho conocimientos para poder avanzar hacia la construcción precisamente de ese pensamiento y de esa acción ambiental y bueno muchas gracias profesora gracias un comentario más se quiere hacer Amy profesora ella es estudiante también del doctorado en regiones sostenibles al igual que Germana ya la que está allá en San Andrés entonces le damos la palabra a Amy y ya con eso cerramos para que responda a este maestro Amy por favor bueno muy buenas tardes para todos profesora Patricia pues muy agradecida con su presentación de hoy pues la verdad uno logra como conectar mucho de la historia ¿cierto? y este tema filosófico que explica totalmente pues la situación que estamos atravesando actualmente y la crisis pues de la pandemia y de todo esto que estamos viviendo ahorita en este sentido pues yo yo me quedo como con con varias pensamientos tal vez uno es que pues esta crisis ha expuesto mucho pues el tema de la fragilidad de nuestra vida y de la fragilidad de la forma en como habitamos este planeta y ha puesto también en evidencia esa coexistencia de la vida humana con otros tipos de vida y otras formas de vida ¿cierto? entonces vemos este virus que ha puesto en jaque pues todo el sistema y que ya no sabemos como qué va a pasar y esta incertidumbre que en la que estamos todos pero pues dentro de todo esto pues se ha dicho que esta no es la primera vez que pasa sino que pues en ocasiones anteriores han habido otros virus y otras cosas ¿cierto? que han puesto en jaque la vida humana pero no se han logrado como cambios reales en la forma en la que el sistema funciona ¿cierto? en el sistema económico y político y cultural y demás entonces mi pregunta es si ahorita que se dice que esta crisis es no ha sido registrada antes o sea que esta crisis es impensada no sé ¿será que esto realmente podría significar ahora sí que aprendemos y que pueden haber cambios reales en la forma en que estamos viviendo y coexistiendo con estas otras formas de vida en el planeta ya como el comentario que tengo para dar gracias bueno maestra Patricia te escuchamos de nuevo por favor muchas gracias habilita el micrófono maestra Patricia ahora sí bueno listo bueno primero primero que todo muchas gracias por las preguntas y por los comentarios segundo yo sé que uno nunca responde preguntas y no es por evadir no es por evadir sino porque sabemos que lo que ustedes han manifestado es tan 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 complejo y tan difícil que ojalá uno tuviera la respuesta mejor dicho les cuento que si yo tuviera la respuesta para para cómo darle una fuerza una potencia grandísima a una ambientalización de la educación o a una o a una digamos a que a que la idea declaratoria del río Maidalena por ejemplo como sujeto de derechos o el río Cauca como sujeto de derechos pues 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 realmente fuera algo que 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 transformara profundamente nuestras maneras de relacionarnos con ancestros como un río porque el río es un ancestro ¿sí? los ancestros no es lo pasado que nosotros coexistimos con seres de hace 60 millones de años una montaña ¿cuántos millones de años tienen? y está aquí son nuestros ancestros en un presente que son lo que voy a hacer es es como comentar lo que ustedes dijeron y de pronto hay cosas que nos pueden servir a todos y también mis propias preocupaciones bueno entonces con respecto al tema de sujeto de derechos yo lo veo muy relacionado con todo el tema de sostenibilidad y de perdón de desarrollo sostenible y lo veo relacionado con el tema de mercantilización de la naturaleza y lo veo relacionado con el tema de la fragilidad de nuestras maneras de adaptar miren si yo estoy en un lugar políticamente que se necesite que uno si yo estuviera hablando en este momento con personas que no son académicos y que no estamos trabajando el tema académico yo les diría que yo estoy de acuerdo con que se declare a la naturaleza como sujeto de derechos claro que estoy de acuerdo si estoy en un espacio donde darle duro al concepto de sujeto y darle duro al concepto de derecho pues no queda bien ni ellos lo van a entender pero este es un espacio distinto este es un espacio donde y con Cristina Zuleta también se ha conversado sobre eso donde el concepto de sujeto y el concepto de derecho son conceptos que hacen parte de de lo que Kant yo por eso les hablé de Kant es que es que gracias a Kant es que se pudo se pudo hablar de derechos universales porque Kant habló de que el sujeto trascendental era universal entonces el concepto de derecho y el concepto de los derechos del hombre que se instauran en Europa aquí también se hace una declaratoria de los derechos del hombre me parece que en 1810 recuerden eso es que tenemos que colocarnos en una historia pero de otra manera ¿sí? ¿por qué? porque es la idea de universalizar cosas ¿por qué se pensó en universalizar el concepto de derecho? porque se había universalizado y se estaba universalizando el concepto del sujeto que fue el que yo les mostré como se originó con Descartes y con los discursos y con los textos de Descartes ahí hay una conexión epocal hay una conexión histórica hay una conexión Foucault lo diría en términos de una genealogía ¿dónde está la genealogía y la arqueología de estas palabras? porque es que las palabras dicen cosas pero además las palabras crean sentidos y son configuradoras y constructoras de sentidos hoy se sigue hablando del sujeto de derecho claro porque es el discurso de la modernidad es el discurso del derecho moderno es el discurso que ha entrado muy bellamente ¿por qué no? porque no todo lo de la modernidad es mal ni bueno aquí no estamos colocando las cosas malas o buenas no estamos haciendo una mirada crítica muy profunda el concepto de sujeto se construye cuando se estaba construyendo el concepto de una política que iba a darle fortaleza al Estado-Nación entonces hablar hoy de declarar sujeto de derecho el concepto de derecho por supuesto también como un derecho universal porque fue en 1805 cuando se declaró la propiedad privada como uno de los grandes derechos del hombre que es el origen de la familia la propiedad privada del Estado estaba en un libro que vale 200 pesos y lo venden en librerías de tercera y cuarta pero es un libro fundamental para volverlo a revisar porque es ¿dónde está el origen de la propiedad? es que el origen uno de los orígenes profundos de la crisis ambiental que estamos viviendo hoy en día y de que sea insostenible las políticas ambientales que ahí son absolutamente ineficientes son absolutamente van en contra lo ambiental en su misma formulación que no solamente es una formación técnica se ha reducido a ser una formulación técnica sino que en el interior de las políticas ambientales hay unos lenguajes que no son ambientales sino que son totalmente ambientales reconozco natural explotación ¿sí bien? hay una cosa que entramándola y es complicado entramarla no es fácil comprender esos entramados que se van dando pero si hoy se está hablando de declarar el río Amazonas el río Atrato que ya se declaró sujeto de derecho que además conocí con Edwin estábamos con Edwin creo claro estábamos con Edwin en Chicaque y allá estaba nada menos que creo que se llama Jorge Juan Palacio el magistrado que lideró la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos lo que presentó el maestro Juan Palacio fue bellísimo lo que dijo fue extraordinario lloramos escuchando yo lloré muchísimo y me descubro ante Jorge Juan Palacio porque él llevó los mamotre directos que escribió jurídica y técnicamente para poder hacer que se declarara el río Atrato sujeto de derecho pero lo que llevó allá fueron las depositivas bellísimas él cantando con los pescadores del río Atrato él con sus amigos del río Atrato con los pescadores una cosa bellísima como le decía yo al maestro Jorge Juan Palacio qué pena desencantarlo de esto pero el concepto de sujeto es para dominar el mundo ¿cierto? entonces decir que la naturaleza es sujeto de derecho es declararla de alguna manera utilizando un término que es un término que va contra la naturaleza entonces depende mucho del lugar nosotros tenemos que tener tomar mucho en cuenta eso y ser muy cuidadosos porque si una comunidad está luchando porque porque su montaña porque su río porque sus plantas sean declaradas sujetos de derecho pues que luchen y apoyemosles esa lucha y no les digamos lo que yo dije en ese espacio donde tú escuchaste eso porque era un espacio académico yo simplemente lo que digo es miren los lenguajes como nos hacen de trampa querer declarar la naturaleza sujeto de derecho es contra natura porque precisamente el concepto de sujeto va contra la naturaleza porque cuando Scartes dice este sujeto está hecho una sustancia distinta a la sustancia en la que está hecha el resto la sustancia del sujeto es la razón y la sustancia del mundo del resto es la extensión es la res extensa que se puede medir que se puede pensar la objetivación ni más faltaba seguir utilizando los mismos términos para construir cierto un pensamiento ambiental que busca salirse de las trampas de la misma modernidad pero eso lo hacemos como ejercicio de formación de pensamiento en espacios educativos pero cuando estamos con comunidades del río Cauca que han sufrido la devastación del río y de sus esculturas de ellos porque ellos son el río y el río es ellos ni más faltaba irles a decir a ellos o a desencantarlos de eso pero lo quiero decir porque claro es bajo la égida del sujeto de derechos que se ha mercantilizado la naturaleza claro porque los derechos del hombre se pusieron por encima de la naturaleza porque el concepto hombre que se construye en la Europa moderna es que el hombre es un sujeto yo razón que está por encima de la naturaleza entonces ¿cómo vamos a utilizar un concepto cierto que precisamente lo que produjo y lo que sostuvo fue la mercantilización de la naturaleza porque si en algo algo ha pasado es que se ha sostenido la mercantilización de la naturaleza ¿quién ha sostenido la mercantilización de la naturaleza? el sujeto trascendental y esa idea de sujeto trascendental porque claro dentro de esa lógica por eso la cita de Nietzsche al final es tan importante esa lógica está totalmente ligada con las promesas metafísicas ¿sí? recuerden la última cita ¿no es cierto? es una lógica o sea mercantilizar la naturaleza es la la el el acto más atroz y más irrespetuoso que haya podido cometer una cultura y nosotros lo hicimos la mercantilización porque una cosa es el uso Augusto Evangel decía algo maravilloso decía el problema ambiental no emerge de la transformación de la naturaleza el problema ambiental emerge de no saber transformar la naturaleza la educación no nos enseña que hay que comprender los lenguajes de la tierra los lenguajes de la naturaleza para poderla transformar en clave de sus lógicas que es la ecología ¿no? que es las lógicas de la naturaleza son las lógicas ecológicas o sea las lógicas de la casa en la cual también estamos nosotros ¿no? entonces claro mientras se mantenga el concepto sujeto se va a mantener el concepto de objeto porque el mismo Hegel filósofo del siglo XVIII decía en la fenomenología del espíritu decía no hay sujeto sin objeto así como no hay objeto sin sujeto o sea en la dialéctica hegeliana la dialéctica hegeliana el sujeto necesita objeto entonces si declaramos la naturaleza sujeto derecho ¿sí? ¿cuál va a ser el objeto? y de lo que se está tratando en el pensamiento ambiental sur que estoy exponiendo hoy desde el cual estamos mirando el tránsito de la de la sostenibilidad ¿cierto? de la de la vida a la sustentabilidad del florecimiento de la vida que es como el tránsito que quise mostrar y que pues por supuesto esto va para mucho pero no importa es sin lugar a dudas salirnos de esos lenguajes a otros ¿a cuáles? a otros así como aprendimos el español y aprendemos el inglés porque no aprendemos el cuna o porque no aprendemos el quichua claro es que el inglés en inglés está la verdad claro según noticia de Estados Unidos y noticia Europa ahora todo si usted quiere si usted quiere ¿sí? tener acceso a conocimientos y a la verdad absoluta mire estamos todavía en el siglo XVIII tenemos que saber inglés en la Edad Media era latín Humberto Eco escribió un texto que se llama La Nueva Edad Media mucho antes de morir ese gran 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 filósofo esteta escritor italiano el autor del Nombre de la Rosa del Péndulo de Foucault bueno una serie de obras extraordinarias ¿y qué decía Humberto Eco en su escribió un libro que se llama La Nueva Edad Media estamos en La Nueva Edad ¿sí? ahora ya no es la iglesia no es el latín el que tenemos que hablar ni las imágenes icónicas de Dios de la Virgen y de los santos sino que ahora las imágenes icónicas son ¿no es cierto? los ¿cómo se llama? los logos de 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 ay se me van todos los nombres de las multinacionales de McDonald's ¿no es cierto? los grandes logos de la ExoMovil los logos de Microsoft ¿sí? pero es lo mismo seguimos en una ignorancia absoluta respecto al lenguaje de la vida al lenguaje de la tierra la educación nunca se va a preocupar por eso ni se va a preocupar por eso porque la educación está en la en la idea de dominio del sujeto sobre el objeto ¿no? yo creo que desafortunadamente qué pena ser qué tristeza más bien sí qué pena en el sentido tristeza ser tan escépticos pero yo creo que después de esta crisis va a haber cosas hermosas micro micro en las microfísicas del poder de las que habla Foucault micro va a haber transformaciones y potencias micro claro que si ya se están dando comunidades de reexistencia maravillosas claro que sí esto que estamos haciendo es resistencia a algo que está pasando porque hubiéramos podido decir no esperemos que pase la pandemia porque yo necesito ir a Cali y estar no hagámoslo desde nuestras casas perfecto sí pero yo creo que lo que va a pasar después de después de es que se van a acentuar los extractivismos de todo orden mundial porque la disculpa va a ser una caída en la economía todo el mundo se va a quedar sin empleo la economía bajó no sé cuántos porcentajes no sé qué entonces ¿qué vamos a hacer? va a pasar que las grandes multinacionales y los estados no son asociados a esas grandes multinacionales van a entrar con toda a acabar con el planeta es decir voy a decir algo que ya está por fuera del ya ya aquí termino mi intervención voy a decir algo que está totalmente por fuera de cualquier explicación académica de cualquier explicación voy a decir algo este estamos llegando al fin al fin y ese fin demora claro que puede demorar todo el siglo y de pronto hasta el otro porque hay una complejidad la tierra es un sistema complejo vivo de una gran complejidad pero estamos ya en el fin entonces creo en el fin de esta especie por nosotros entonces creo y estas maneras de habitar entonces creo profundamente que va a haber una gran cantidad de reacciones la tierra va a seguir reaccionando con más virus y con más reacciones extrañas para nosotros pero absolutamente lógicas desde el punto de vista ecológico como se nos ocurre se nos ocurre tener miles de hectáreas de un solo cultivo ya sea animal vegetal o humano porque que son las megalópolis las ciudades son grandes galpones de gente y unas construcciones que atentan absolutamente y totalmente a no ser ciertas corrientes de la arquitectura y de la ingeniería que son excepciones atentan contra la vida extensiones de caña de azúcar extensiones de sol y además aplicándose de todo tipo de químicos o que estamos haciendo en nuestras ciudades todo el mundo anda con el alcohol en la mano y todo el mundo anda con los desinfectantes en la mano y ahora en la televisión todo es desinfectese 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 y sea feliz con sus niños en casa DOE por ejemplo es decir estamos como decía Jaime Pineda en una hermosa exposición que hizo en mi cátedra nacional sobre el problema ambiental hace 20 días es decir algo que nos encantó y lo voy a repetir acá es decir estamos en el tránsito ¿no es cierto? de 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 unas comunidades de resistencia de de una visión propia en medio de las sociedades de la del del negocio y de las sociedades de la industrialización y y estamos pasando a que ya ya se termine ¿cierto? va terminándose esa idea de lo comunitario y vaya cada vez más afianzándose la idea de una sociedad inmunitaria entonces decía pasar de lo comunitario a lo inmunitario ¿cierto? con el amenaza y el susto y el pánico de que nos vamos a entender yo eso es lo que puedo decir respecto a lo que ustedes están planteando la idea la palabra sostenibilidad ha sido una palabra como muchas de las palabras del proyecto moderno cansada Cortázar tiene una bellísima un texto que dice que las palabras se cansan como los caballos viejos ¿no? y que cuando ya los caballos viejos se acuestan se mueren o sea que las palabras también mueren o sea hay un momento en el cual la palabra se cansa se cansa se cansa hasta que se muere o la matamos ¿no? entonces creo que la palabra sostenibilidad si ustedes si ustedes que en su centro de sostenibilidad no le dan una fuerza de florecimiento de la vida de cuidado de la vida de amor a la naturaleza de la vida yo creo que la palabra va a llegar al momento en que mueren ¿cierto? creo que si logran darle también el tránsito ¿cierto? hacia la vida porque es que sostener el desarrollo sostener los sistemas productivos como están en este momento por favor es absurdo creer que podemos seguir en esta carrera al abismo ya estamos llegando al fondo del abismo ya estamos cayendo como decía el mito de Icar tal vez ya muchos nos estamos ahogando ¿no? entonces qué bueno qué importante es esa transformación del lenguaje que es transformar el mundo porque el lenguaje no es una herramienta el lenguaje es el que configura y constituye verdades pertinencias discursos realidades nosotros construimos realidades entonces ¿por qué no podemos construir otras realidades? o aprender de otras realidades existentes ¿no? creo que esa podría ser una posibilidad aprenderte ustedes están cerca de los Nazayú están cerca de los Nisak esos tipos están hablando de la liberación de la madre de tierra y ahí les están mandando el ejército están matando a gente como locos por hablar de la liberación de la madre de tierra porque ¿qué pasa? en Cauca les quiere quitar la tierra y les está quitando la tierra a los Nazas para ampliar sus latifundios y para la producción de azúcar para venderse la Coca-Cola nos lo dijo una líder NASA en una reunión que tuvimos aquí en Manizales con personas que vinieron de los Nazas a trabajar con nosotros en el pesante ambiental entonces como nosotros estamos trabajando ahora una propuesta venimos trabajando hace unos 10 años la propuesta de pesante ambiental el sur que es el sur yo por eso les mostré el mapa bellísimo que pintó Joaquín Toro de García en 1943 ese es un mapa que nos está diciendo pensémonos como un sur tengamos un sur no le sigamos diciendo a nuestros hijos a nuestros estudiantes ay es que usted no tiene un norte qué bueno decirle no tenga norte tenga un sur no por excluir el norte de nada sino porque nosotros necesitamos que nuestro pensamiento sea un pensamiento del sur desde el sur y un pensamiento otro pensamiento otro que se salga de las matrices del pensamiento de la política de la educación del norte y del occidente no para de excluir el norte y el occidente porque no vamos a ser excluyentes ni tampoco excluyentes necesitamos ser distintos necesitamos ejercer la posibilidad de la diferencia que somos entonces eso sería lo que yo podría no responder porque por favor y disculpas no me siento capaz de responder esas preguntas tan importantes de ustedes pero sí comentarlas porque me parece que son valiosísimas las intervenciones de todos ustedes bueno muchas gracias yo creo que vamos a terminar acá yo tengo una clase ya entonces me toca me toca dejarlos yo me desconecto pero ustedes siguen un abrazo un beso muchas gracias por esta jornada gracias gracias profe gracias patito por favor Héctor todo abrazos patricia gracias por la invitación abrazo yo quiero patricia espérate patricia 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 no te vayas escúchame esto brevemente dale de forma rápida hace muchos años que conocí a patricia a jaime pineda y yo vengo del activismo ambiental desde hace muchos años encontré la articulación a todo este discurso y pensamiento ambiental de la escuela del maya y y pensé cómo articular esto a la vida real no cómo consolidar la filosofía del pensamiento ambiental y he encontrado en mis viajes por ese sur del sur ese sur del sur en la patagonia chileno-argentina que es la tierra habitada por las comunidades mapuche que tienen una diferencia marcada con las otras culturas originarias de américa mayas aztecas e incas es que su modelo de organización social fue totalmente distinto porque no fue un modelo teocrático fue un modelo de conectividad con la tierra por eso su nombre mapuche mapu quiere decir la tierra che quiere decir la gente ellos han sido invisibilizados por la izquierda fundamentalmente la izquierda colonial porque ellos no se reconocen dentro de los estados republicanos que son los que nos agobian ahí les puse un enlace de comunidades originarias y el pensamiento ambiental y comunidades originarias y recomiendo que encontremos de que el pensamiento ambiental existe en las comunidades originarias mapuche porque mantienen y conservan la relación ecosistémica con la tierra no con 500 años de colonización como lo tienen todas las otras culturas originarias de américa y por eso han sido invisibilizadas ahí es mi gran abrazo siempre patricia y un abrazo grande a jaime oíste los extraño chao muchas gracias elisabeth patricia un saludo patricia ramiro encantada de verte patricia muchas gracias traje mi correo chao gracias ramiro gracias a todos chao un beso abrazos patricia mucho amor ay mándenme la grabación listo profe claro que sí mándame los chats porque hay unas cositas que quiero tomar aquí los que el correo de ramiro todo eso bueno chicos me voy para clase un abrazo bueno profe que esté bien gracias abrazos gracias a todos gracias a todos mucho gusto gracias abrazo gracias a todos un abrazo grande profe muchas gracias mucho gusto gracias Diana un abrazo chao chao que esté bien igual que la igual que la charla anterior si estuvo buenísimo nos queda faltando tiempo pero genial Cristina Zuleta si si entonces que aquí hay gente que no sabe entonces les estamos les estamos comentando muy bien por eso la pregunta empatando porque es que faltó un poco creería yo aquí introducir la noción del del buen vivir que introduce Patricia Noguera para cuando tengamos la próxima propiamente del buen vivir creo que está muy muy bien articulado muy bueno Carlos Duque que dentro de ocho Carlos Duque preciso Carlos Duque preciso a Carlos no sé si está por aquí pero preciso Carlos Duque para ese tema del buen vivir dentro de ocho ya tenemos a Carlos Duque bueno y voy a hacer contacto saludos al pueblo mapuche cumefelén bueno el que mucho se despide si no se quiere ir chao adiós les recomiendo les recomiendo estamos realizando semanalmente una denominada asamblea virtual ambiental latinoamericana siempre con un ponente de una buena charla y después una sala de conversatorios en esa página que dejé anotada ahí pueden encontrar la conectividad semanal de quienes y por qué es los jueves a las seis de la tarde y en Colombia la semana entrante a partir del día lunes se va a estar realizando hasta el 5 de junio que es el día mundial del medio ambiente la semana ambiental organizada por la Colombia alianza Colombia Libre de fracking para que evalúen y participen en todos estos procesos un abrazo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Michelle gracias por todo hasta luego gracias bueno bueno profe con gusto gracias Gracias. Gracias.